Hoy vamos a concluir la serie de fe que mueve montañas y hoy terminamos con el tema fe para llegar a la meta y le voy a pedir por favor muy brevemente que me acompañe a orar padre en el nombre de jesús rogamos tu bendición tu guía que tu espíritu santo nos ayude el señor a poder exponer la palabra señor con todo temor con todo respeto a lo que tú quieres lo que tú quieres decirnos el día de hoy en el nombre de jesús amén la fe es uno de los temas quizás más enseñados y predicados en las iglesias para muchos causa de mucha esperanza para otros es un término que resulta en cosas que nunca se podrán ejecutar lo cierto es que la fe tiene una evidencia contundente en las escrituras de que es real y lo que sucede después de creer es correcto por la fe muchos recibieron milagros por la fe muchos recibieron sanidades por la fe mujeres estériles tuvieron hijos por la fe muchos recibieron la vista por la fe muchos alimentos fueron multiplicados por la fe sucedieron eventos que superaron las normas naturales como que se parta el mar en dos o bien que el sol se detenga por la fe somos perdonados por la fe somos justificados es decir siendo culpables el señor nos declara inocentes y usted y yo no hicimos nada más que creer que su sacrificio es suficiente para ser justificado por la fe hemos recibido cualquier bendición más allá de lo que nosotros podamos inclusive pedir y por la fe también estamos dispuestos nosotros muchas veces a dejar bienes inclusive a ofrecer nuestras propias vidas de ser necesario en fin pudiéramos tomar mucho tiempo para poder conversar de la fe hoy pero hoy yo quisiera exponer acerca de la fe que es necesaria para seguir a la meta no la fe nada más que me da un milagro no la fe nada más que me sana de una enfermedad porque a fin de cuentas todos los enfermos que sanó jesús en la biblia que están escritos probablemente se volvieron a enfermar y créame que los que resucitó se murieron nuevamente pero tenemos que poner nuestra mirada en algo que no vamos a perder que es un galardón que el Señor nos da y a veces los afanes de la vida nos tienen inmersos en sólo pedir por cosas pasajeras que no se van a ir con nosotros pero antes de empezar de manera introductoria permítame darle cuatro conceptos importantes acerca de la fe el primero lo encontramos en romano 10 17 lo voy a leer muy rápidamente para ustedes se los van a poner aquí romano 10 17 dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye la palabra de Cristo nadie puede subir crecer en fe si no oye la palabra de Dios nadie puede desarrollarse en la fe si no aprende a escudriñar las escrituras usted cree lo que ha escuchado lo que ha visto en la palabra de Dios es imposible conocer la voluntad de Dios sin consultarlo en la biblia es imposible conocer sus promesas sin consultar las escenas escrituras es imposible tener fe verdadera sin escuchar el mensaje la palabra de Dios y los otros tres puntos que quiero que se lleve muy rápido a casa están en hebreos 11 6 cita el autor de hebreos y dice en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan ahí sacamos tres puntos muy importantes lo primero tenga conciencia de que Dios existe que usted no hace una oración a la nada que hay alguien que lo está escuchando que está al otro lado suyo y que le escucha es necesario que usted crea que Dios existe lo segundo es crea que si usted no tiene fe usted no está agradando a Dios hoy que estábamos orando en oración oía en el tiempo de oración en la mañana oía a Jorge y hablaba acerca de esto que hay mucho estrés por la situación económica y por las noticias y la palabra de Dios no dice no tendrás temor de malas noticias nosotros como iglesia tenemos que actuar diferente porque hemos creído y nuestra fe agrada a Dios porque el que no tiene fe es equivalente a decir Dios usted no existe y lo tercero es tener certeza de que él recompensa a los que le buscan la reina Valera dice él es galardonador de quienes le buscan quiere recompensa búsquelo hay que buscarlo de todo corazón y ahora nos vamos a centrar y vamos a empezar y le voy a pedir por favor que busque primera de corintios 9 24 27 y no sea parte de esa cita que va a ser nuestro texto central de la enseñanza de esta mañana primera de corintios 9 24 cita al apóstol pablo a la iglesia de corinto no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero sólo uno obtiene el premio corran pues de tal modo que lo obtengan todos los deportistas entrenan con mucha disciplina ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder nosotros en cambio por uno que dura para siempre así que yo no corro como quien no tiene meta no lucho como quien da golpes al aire más bien golpeo mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber predicado a muchos predicado a otros yo mismo quede descalificado el apóstol pablo habla a la iglesia de corinto y escribe esta carta en el rango del año 50 52 después de cristo y resulta que en ese tiempo de dominio del imperio romano habían dos tipos de juegos que eran muy famosos a todo a nivel del mundo conocido conquistado por los romanos que eran los juegos olímpicos que los tenemos hasta el día de hoy y unos segundos juegos que se llamaban los juegos sísmicos estos juegos se realizaban a unos pocos kilómetros de corinto y pablo habla con mucha propiedad de estos juegos porque probablemente asistió a alguna de esas carreras ahí no había internet, no había aplicaciones, no habían apps deportivos probablemente él fue un aficionado de alguna de las carreras o de muchas carreras para los judíos estos tipos de juegos eran temas de escándalo primeramente porque muchos eran en memoria de los dioses de la mitología greco-romana y también había otro componente que dicen los historiadores de la época porque en esos juegos ya empezaban a usar poca ropa para estar livianos y para los judíos era escandaloso pero pablo no se iba a ganar judíos, se iba a ganar gentiles que no conocían al señor y él trata de dar un ejemplo que lo puedan entender para acercarse a ellos dentro de esos juegos existían las carreras atléticas que vemos hasta hoy y también el boxeo y lo interesante es que el que ganaba estos juegos por ejemplo en los juegos olímpicos lo que le daban era una corona que era una rama de olivo ¿la ha visto usted? en los juegos de Grecia que hubo en el nuevo milenio ellos pusieron una rama de olivo en conmemoración a esos juegos y en los juegos sísmicos era una rama de pino parecía una corona navideña el ganador ahí por eso competían eso les daba rango les daba fama les daba el amor de las mujeres de ese tiempo pero pablo dice que nosotros no estamos corriendo esa carrera sino que estamos corriendo una carrera diferente y es el primer punto nosotros estamos corriendo una carrera diferente pablo dice no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio pero esta carrera no se trata de un ganador sino que hay promesa de ganancia, de victoria para todos aquellos que deciden correrla que decidan correrla pablo indica que en este tipo de carreras todos corren pero solo uno ganaba el premio y ahora tenemos una carrera donde todos los que la logren terminar tendrán premio ¿no le parece a usted maravilloso? esta no es una carrera egoísta no es una carrera de elitismo no es una carrera de ego no es una carrera de decir que carga yo gané sobre otros sino que usted se siente victorioso si las personas llegan con usted a la meta ahí es donde Dios se va a sentir glorificado con su vida es una invitación, un evento donde existe garantía de haber muchos ganadores es una carrera en la que el que corre anhela primero que muchos acepten correrla y segundo que lleguen todos a la meta y algo importante no hay costos de inscripción se va a oír a una carrera y le sacan se saque una carrera lejos de ver su salud es ver cuánta plata recoge eso es un negociazo esta carrera no tiene costos de inscripción ya el Señor pagó una cruz lo único que quiere es que usted decida es gratuita por eso nadie puede jactarse en esta carrera el verdadero discípulo se alegra cuando otros avanzan cuando otros ejercen los dones cuando otros los usan cuando no hay envidia cuando no hay chisme cuando no hay cerruchapisos aún en las iglesias cuando no hay celos porque quien sabe que fue llamado a correr no está pensando en eso porque es llamado también es una carrera diferente Romanos 2.11 Hechos 10.34 citan lo mismo Romanos 2.11 lo leo para usted porque con Dios no hay favoritismos Hechos 10.34 Pedro tomó la palabra y dijo ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos hace unos años atrás yo asistía a una iglesia pentecostal de hueso colorado verdad y recuerdo que había un hermano que decía a él que él era profeta y llegó al día siguiente y dijo verdad que ayer no hubo profecía le preguntan porque es que yo no vine a pecar se sabe que hay mucha gente que se siente que tiene un llamado exclusivo y que está por encima de otros cuando nos sentimos así estamos corriendo una carrera diferente a la que Dios nos mandó a correr porque en esto yo tengo que reproducirme yo espero que mis hijos los use el doble de lo que el Señor me usa a mí por su misericordia Eliseo ve a Elías y Elías le dice que quieres que haga por ti y Eliseo le dice yo quiero una doble porción de tu unción y Elías dijo que bandido difícil cosa pides pero Dios la concedió porque el que es llamado nadie le va a poder quitar el llamado porque los dones y el llamamiento son irrevocables Dios nos llamó para correr esta carrera Dios no hace excepción de personas la diferencia de quienes la corren y quienes no la corren es sencillamente que el que la corre ha creído y ha tomado decisiones para correrla hace tiempo atrás estaba yo en un equipo de natación máster aunque usted me vea con esta panza yo lo hice y recuerdo que iba a Plaza Vique es 4 y 50 de la mañana y empecé como todos en la noche después si usted le ven alguna maderilla ahí lo pasan al grupo al equipo verdad y me ponen al equipo y empiezo yo y el primer los primeros 100 metros yo llegaba al otro extremo y empezaba y empezaba a hacer burbujas y tenía un profesor que me decía el infelicisísimo que Dios lo bendiga déjele pendejo déjele pendejo que si no no va a poder cuando yo veo eso yo le daba porque uno como hombre es competitivo y tiene un orgullo tonto que puede estar ahí muerto pero de ahí hay que darle porque que color devolverme iba yo así ahogándome y hablando y ahogándome y hablando porque decía que profesor más infeliz pero la verdad es que nosotros tenemos que entender que sin entrenamiento no podemos pasar a otro nivel tenemos que tomar decisiones para poder avanzar en esta vida el segundo punto que quiero compartir con usted de esta carrera es que esta carrera hay que correrla legítimamente hay que correrla legítimamente esta carrera no admite trampas no admite atajos no admite formas distintas y reglas distintas para correrla Pablo en el mismo contexto dice corran pues de tal modo que la obtengan esta carrera tiene una sola pista un solo camino que se llama Jesús San Juan 14 6 dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al padre si no es por mí solo es a través de Jesús solo es a través de su palabra por lo tanto esta carrera requiere fe para renunciar a mi propia forma de hacer las cosas y adoptar la forma que Dios me manda hacer las cosas nos llevamos muchos golpes en la vida porque no hemos aprendido que no es a nuestra manera sino a la manera de Dios esto implica una gran dosis de humildad para poder quitar de nuestra mente nuestros deseos para poder adoptar los deseos de Dios en nuestra vida es indispensable para poder ejercitarnos en la obediencia humildad para ser corregido humildad para ser instruido humildad para decidir dejar lo que me estorba y acoger lo que me impulsa la semana pasada estamos guardando acomodando carros ahí y uno dice uno trata de decir por favor déjese ayudar pero no se dejan ayudar y a veces le tiran uno el carro encima y muchas veces nosotros actuamos impulsivamente y decimos voy a hacer esto esto y esto y después los estamos atendiendo ahí en consejería porque no ponemos nuestros planes en las manos de Dios siempre que usted va a empezar un plan de vida siempre que va a empezar un propósito haga la oración valiente que diga señor hágase tu voluntad si no es tuya que no se haga padre si esta es tu voluntad que todas las cosas se den para que se dé y si no es tu voluntad aunque yo lo desee con todo mi corazón pon estorbo para que no se abra ninguna puerta porque me va a perjudicar esa es la oración valiente santiago 1 21 dice por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes la cual tiene poder para salvarles la vida son decisiones de vida o muerte corremos la carrera de la vida y cualquiera que salga de ella correrá hacia la muerte no podemos ser creyentes impulsados por la apariencia tenemos que ser creyentes impulsados por la esencia y nuestra esencia se llama Cristo Jesús que te estorba que nos estorba que estamos viviendo que nos detiene para poder avanzar en la carrera o tal vez para empezar a correrla cuando nosotros damos grupos de discipulado y sé que los otros profesores de discipulado hacen lo mismo la primera clase es un llenazo y en esa primera clase mi primer mensaje es aquí vamos a empezar a correr la carrera por aquí no se trata el que la empieza se trata el que la termina y de aquí a los cinco niveles ustedes van a venir a sufrir estorbos para no venir pero sólo los valientes arrebatan el reino está dispuesto está dispuesto a llevar discipulado en esta aula porque aquí vamos a sacar discípulos muchos empiezan entusiasmados esta carrera y no y muchos quieren hacerlo a su manera y quieren venir a la carrera y decir vea vengo con mi amante vengo a correr esta carrera en unión libre vengo a correr esta carrera con odio con rencor vengo a correr esta carrera con mentira vengo a correr esta carrera congregándome cuando a mí se me dé la gana esa no es la forma de correr la carrera la carrera hay que correrla legítimamente y Dios no le dice a usted cambie Dios le dice acérquese y corra para que yo lo pueda transformar él es el que nos transforma a nosotros él es el que nos santifica él es el que nos quita la soberbia la intriga el egoísmo y la cambia por humildad paz y compañerismo es él en el 25 aniversario de vida abundante coronado y les invito que vengan jueves viernes sábado aprovechemos a Mario Castro aprovechemos a don Ricardo Salazar aprovechemos a Marco y a Jackie que estarán aquí y traiga toda su familia invítelos aún los que no conocen usted que sabe que de repente le da una sorpresa y se los va a encontrar ahí y decía Ricardo Salazar en el aniversario el 25 aniversario de la iglesia de coronado él dio un discurso muy rápido muy simplificado pero que representaba el desafío para los siguientes 25 años y él relata la historia de Nicodemo y la explica de esta forma Juan 3 1 al 3 si quiere lo busca por favor muy conocido Juan 3 1 al 3 resulta que dice la palabra sobre Nicodemo había entre los fariseos un dirigente que los judíos de los judíos llamado Nicodemo este fue de noche a visitar a Jesús Rabí le dijo sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios dijo Jesús y Juan Ricardo explicaba esto algo que marcó mi vida dice que Nicodemo fue de noche para que nadie lo viera porque era uno de los maestros de la ley y qué color que lo vieran visitando a Jesús porque los demás lo detestaban a Jesús él se va asombreado de noche y cuando llega le dice maestro tú sí provienes de Dios porque nadie hace los milagros que tú haces si no proviene de Dios Nicodemo viene en el modo brocha que brocha un compresor lleno de pintura y a eso el Señor le responde tienes que nacer de nuevo no me venga a mí con habladas aparentes tienes que nacer de nuevo quien corre esta carrera legítimamente es porque ha aceptado que el Espíritu Santo trabaja en él el nuevo nacimiento el proceso de santificación que no es más que cada día me parezco menos al mundo y más a Jesús cada día no una vez al año no en Semana Santa cada día yo tengo que ser transformado en algo tengo que avanzar en este camino punto 3 se requiere disciplina disciplina se requiere disciplina Pablo en el mismo texto de 1 Corintios 9 todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina para venir a esta carrera se requiere disciplina Pablo dice golpeo mi cuerpo y lo domino y no se refiere a una abstinencia para que todos me vean como ayuna como se abstiene como se da por otros no es sencillamente que el amor por los demás nos hace que nos disciplinemos es que renunciamos parcialmente a muchos derechos que tenemos para poder beneficiar a otros cuando vas a un hogar a orar estás sacrificando parte de tu tiempo cuando das parte de tus alimentos a otros estás renunciando a parte de la porción tuya cuando enseñas la palabra renuncia a muchas horas de televisión para poder aprender acerca del contexto del mensaje de la interpretación para que otros puedan conocer a Cristo cuando tu pareja está enferma renuncias a muchas cosas y te pones a hacer el oficio porque amas a tu pareja no es que ver televisión sea malo no es que no pueda salir sino que yo limito mis derechos por mi responsabilidad porque el que adquiere el compromiso de correr esta carrera sabe que la tiene que correr en beneficio de otros nunca espera el aplauso de nadie solo quiere ganar almas para que cuando venga la presencia de Jesús decirle ellos son mi corona Señor son para ti está nuestra vida moviéndose así porque a veces nuestra vida es solo ore por mi venga ayúdeme paso en un momento depresivo nunca salgo de él y mi vida se fue y nunca dejé huella la huella de Cristo en ningún corazón y muchas veces Satanás quiere poner en nuestras mentes que no fuimos diseñados para poder dejar la huella de Cristo en los corazones y eso es la mentira de las mentiras porque Dios le diseñó a usted y a mí para hablar la palabra de forma poderosa porque en usted habita el Espíritu Santo el Espíritu Santo está sobre usted alrededor suyo y dentro suyo que más queremos Dios mío siempre hable la palabra siempre hable la palabra que sabes tú que cuando usted le habla a los iracundos que le habla a aquellos que están en pecados sexuales terribles que sabe usted si cuando usted les habla se van a la casa con un montón de reflexiones internas aunque de primera entrada le hicieron mala cara pero llegan a la casa dice tengo que cambiar porque lo que me dijeron es verdad y se arrepienten y a veces el que no parecía es el primero que cae a los pies del Señor usted que sabe usted y yo nada más tenemos que insertar la palabra del Espíritu y el Espíritu convence requiere disciplina para despojarse es libertad que está regulada por la responsabilidad aquí hemos hablado de equilibrio hemos hablado de tener vidas equilibradas no queremos lo que se llama en el ambiente cristiano ratas de iglesia aunque a veces uno por la necesidad hay épocas que toca porque si yo voy a consejería y le digo por favor dedíquele tiempo usted a su esposa y yo paso metido en la iglesia pues yo no estoy cumpliendo lo que estoy aconsejando tengo descuidada de mi esposa entonces tengo que escoger los días y programarme porque tengo una misión pastoral en mi casa primeramente para poder tener autoridad para poder aconsejar a otros pero ahora vivimos un equilibrio desequilibrado porque decimos es que no voy a la iglesia porque voy a de paseo pero el otro domingo también y el siguiente también y vengo una vez al mes eso no es equilibrio equilibrio es que si tengo derecho a hacer todas las cosas pero no puedo sacrificar mi relación con Dios ni su llamado tienen que estar presentes en nosotros el punto cuatro nos faltan dos únicamente para correr esta carrera necesitamos ser probados si usted está siendo probado probada no se extraña bienvenido está corriendo la carrera correcta tenemos que ser probados porque hay una nueva teología de la prosperidad que le dice a usted que si usted pasa una prueba económica usted está bajo maldición y eso es mentira porque eso es decir que Jesús estaba bajo maldición porque no tenía ni donde recostar su cabeza tenemos que ser probados porque después de la prueba saldrá la mejor versión suya dentro de esta carrera estaba el boxeo y Pablo cita así que yo no corro como quien no tiene meta no lucho como quien da golpes al aire más bien golpeo mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado quien ha tenido la oportunidad de ver una una pelea de boxeo bueno no se sienta pecador Pablo tuvo que haberla visto para dar el ejemplo y tuvo que haberla visto en vivo para poder dar el ejemplo y la analogía y usted ve a los boxeadores y usted está deseando que le pegue un meco verdad una cara y lo acueste verdad ese es el deseo malo el quien ve eso pero cuando el boxeador empieza y le capean los golpes y empieza a darlo y pega al aire y no da a su objetivo empieza a cansarse porque le empieza a dar golpes con las ganas de zampárselo verdad pero cuando no se lo zampa va perdiendo su fuerza física y se va debilitando los golpes que nosotros tenemos que dar en esta carrera tienen que tener sentido de reino tenemos que pegar al blanco lo que estamos haciendo contribuye para que el reino de Dios se establezca lo que estamos haciendo en la iglesia ayuda para que muchos puedan correr esta carrera con nosotros tenemos que dar golpes efectivos claramente se refiere a ser efectivos en nuestra carrera no como quien tiene buenos deseos o buenas estrategias para ganar a muchos sino dando los pasos correctos para ganar a muchos los que lo que haces en tu vida cristiana va a impactar a otros a cuantas personas hemos impactado nos alcanzan los dedos de las manos para contarlas o necesitamos muchas manos para contarlas tenemos que saber que en la presencia de Dios tenemos que ir con gente con nosotros no podemos llegar solos le voy a pedir que busque Santiago 1 2 y 4 Santiago 1 2 y 4 dice Santiago hermanos míos considérense muy dichosos muy dichosos alguien está probado aquí dígame considero muy dichoso dichosa cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llegar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada algo importantísimo de la prueba es que Dios sacará la mejor versión suya después de esa la prueba no es más que las circunstancias adversas que de alguna forma nos ayudan a creer que por más adversas que sean no invalidan las promesas de Dios en nuestra vida se harán realidad el pueblo de Israel estaba escapando y el Señor les abrió el mar rojo para no ser atacados por los egipcios en medio del cautiverio de Israel en algún momento cuando fueron cautivos 70 años Dios abrió camino a través de Esdras para restaurar la ley para restaurar el templo a través de Neemías para restaurar la unidad nacional Dios abrió camino con Jesucristo para que tengamos vida eterna Dios no abrirá camino en el problema que usted tiene Dios no habrá camino en lo que usted está pasando no le abrirá el camino claro que le abrirá el camino usted va a salir de esa prueba no desmaye porque Dios lo diseñó y capacitó para que usted pueda soportar esa prueba por eso se la puso y como dice el libro de Job su postrer estado será mejor que el primero solo pásenla por eso el Señor Jesús nos dio una orden y nos dijo no se afanen por nada no es que usted no sabe no se afane por nada es que usted no se afane por nada dijo Jesús porque él tiene el control de todas las cosas solo clame si tan solo gastáramos el tiempo que nos estresamos orando ya hubiéramos recibido respuesta no se afane porque el afán y el estrés son los golpes al aire que te desgastan la vida demos golpes efectivos y el último punto que le pido al Señor de todo corazón que nos llevemos debemos creer que hay premio debemos creer que no andamos en una carrera así por correrla y que esto suena muy bonito porque al final es todo es paja es mentira debemos creer que hay premio Pablo dice ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder se acuerda la hoja de olivo la hoja de pino nosotros en cambio por uno que dura para siempre Juan 14 1 5 dice no se angustien confíen en Dios y confíen también en mi cita Jesús en el hogar de mi padre hay muchas viviendas si no fuera así ya se los habría dicho a ustedes voy a prepararles un hogar y si me voy y se lo preparo vendré para llevármelos conmigo así ustedes estarán donde yo esté ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy ese camino se llama Jesús es una casa especial que el Señor nos está haciendo hay muchas viviendas pero lo maravilloso de esto es que no lo está haciendo un ángel ni un hombre sino que el mismo es el arquitecto y constructor de esta construcción tenemos que creer que esta promesa es real y creer que vamos a ir en un cuerpo diferente primera de Juan 3 2 dice queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejante a Él porque lo veremos tal como Él es no podemos perder de vista esta carrera lea en casa Apocalipsis Apocalipsis 21 vea todas las promesas que Dios tiene en ese lugar Él acampará acampará en medio de nosotros en ese lugar Él va a enjugar toda lágrima eso quiere decir que cuando usted llorando Él mismo es el que le va a secar las lágrimas eso significa no habrá sol ni luna porque Él mismo dará la luz por lo tanto no habrá noche adoraremos con el Señor todos los días eternamente aquí hay unas filminas que quiero mostrarle para que usted sepa que es lo que nos espera nos espera un cielo nuevo una tierra nueva y una vivienda que el Señor va a bajar descender para que nosotros moremos con Él que se llama la Nueva Jerusalén la Nueva Jerusalén cita el capítulo 21 de Apocalipsis que está compuesta por una muralla tiene una muralla alrededor y esta muralla tiene 12 puertas y la muralla está hecha totalmente de jaspe este es el material de la muralla usted se imagina que un ser humano puede hacer una muralla de tal magnitud de ese material eso es lo que Dios nos está haciendo y cada una de estas murallas que es cuadrada la ciudad tiene 12 puertas y cada puerta tiene el nombre de cada tribu de Israel y cada puerta es hecha de una perla de una sola pieza o sea no es hecha de perlitas si no imagina es usted una perlota es que a veces nosotros leemos toda la Biblia y no leemos esto que viene y cuando usted lee esto es cuando uno puede comprender a Pablo dice todo lo tengo por basura por lo que viene de una sola perla y esta muralla estas estas puertas tres miran al este tres miran al norte tres miran al sur y tres miran al occidente por todo lado tienen acceso el pueblo Israel que el Señor salva pero no solo Israel porque esta muralla también tiene 12 cimientos cada uno con los nombres de los 12 apóstoles de Jesús el nombre de la iglesia Israel con la iglesia con los gentiles hechos un solo pueblo y cada uno de estos cimientos está hecho de una piedra en particular las quiere ver porque existen las quiere ver la primera piedra está hecha de jaspe igual que el muro la segunda está hecha el segundo cimiento perdón está hecho de zafiro el tercero de ágata el cuarto de esmeralda el quinto de cornalina el sexto de crisólito la que sigue de berilo la que sigue de topacio la que sigue de crisoprasa de jacinto y de amatista es algo irreal es algo que no puede caber en la mente humana por eso hay que llegar y además toda la ciudad está hecha de oro puro eso lo dice Apocalipsis 21 yo no le estoy mintiendo léalo en casa y no solo eso le digo algo más dice Apocalipsis 21 que esta casa que esta casa que el Señor nos está haciendo tiene la misma longitud la misma anchura y la misma altura y mide 2200 kilómetros solo para darle un ejemplo y ahí puse el gráfico eso significa que por ejemplo un avión comercial su altitud máxima es de 10 a 12 kilómetros cuando usted ve un avión en su máximo en su máxima altura no puede sobrepasar los 12 kilómetros eso significa que la altura de esta ciudad que el Señor nos está haciendo es aproximadamente 200 veces más alta que la altura más alta que puede tener un avión usted le cabe en la cabeza eso a mí me da esperanza porque digo Señor aleluya hay campo para mí hay mucho campo para mí ese es el premio que el Señor nos llama por eso podemos decir como Pablo pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro nada nos puede separar le voy a pedir que se ponga de pie al final de mi vida me gustaría a mí no sé a usted me gustaría hacer mías las palabras del apóstol Pablo que le escribe a su hijo amado hijo espiritual hijo en la fe que después nombró como pastor de la iglesia de Éfeso a Timoteo y Pablo sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida iba a ser sacrificado le dice he peleado la buena batalla he terminado la carrera me he mantenido en la fe por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor el juez justo me otorgará en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida esa es mi esperanza y esa es la que deseo con todo mi corazón que sea su esperanza ese problema que usted tiene no se compara con lo que Dios está haciendo para usted pero aún en ese problema que usted tiene Dios abrirá camino sólo espere y no desespere sólo confíe sólo crea sólo tome todas sus fuerzas que le afanan y canalícelas en orar porque Dios responde sólo crea hay una canción que se llama Dios de lo imposible y yo quiero que usted por favor levante sus manos al Señor no es a nadie los que están aquí es a Él que levantamos las manos diciéndole Señor dependemos de Ti como un niño le alza las manos a su padre para que lo alce álzanos Señor transformanos Señor y en medio con sus ojos cerrados mediten esa situación que no le está permitiendo correr esta carrera esa situación que usted ha pedido y se ha desanimado dice Señor he pedido tanto tiempo que no hay respuesta que mi fe ha sido disminuida levante sus manos porque usted no sabe lo que Dios está haciendo en los cielos usted no sabe todo lo que Dios está gestando en su trono a su favor usted no sabe todas las legiones de ángeles que el Señor está mandando para resolver su problema solo crea y espera y espera jesucristo reinas con poder soberano victorioso rey y la muerte pudo detenerte tu poder para vencer Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor jesucristo rey con poder soberano soberano victorioso rey ni la muerte me pudo detener tu poder para vencer Dios no es imposible traer no es no es que eres invencible soberano soberano tuya es toda la gloria tuya es toda la gloria tuya es tuya es todo el honor de nosotros Dios Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya es toda la gloria tuya es toda la gloria todo el honor Él es Dios de lo imposible por lo tanto esa petición que usted tiene en mente Dios la va a ser posible si tan solo crees como le dijo a aquellos ciegos conforme a tu fe te sea hecho Padre en el nombre de Jesús ponemos estas situaciones que nos arrastran en tus manos Señor Padre confiados que tú ya tienes respuesta sobre ellas Señor hoy decido no afanarme hoy acojo tu paz Señor hoy decido no correr una carrera egoísta hoy el amor de Dios el amor tuyo es derramado en mí para invitar a otros Señor hoy no me afano hoy no desespero porque tú estás conmigo como un poderoso gigante como lo dice tu palabra y si hay alguien aquí que no ha empezado la carrera y quiere empezarla yo le voy a pedir que levante su mano diga Señor Señor Jesús te abro el corazón Señor hoy quiero que seas el Señor y el Salvador de mi vida he hecho las cosas a mi manera pero he fracasado hoy me arrepiento de mis pecados hoy creo que tu sangre me limpia de todo pecado y hoy por la fe sé que soy declarado justo y justa para la gloria de tu nombre Padre que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús Señor nuestro amén y amén que Dios me los bendiga y amén y amén y amén y amén